Con una asistencia de más de 100 aficionados al fútbol y a la selección Colombia, el pasado sábado el Centro Comercial San Gil Plaza acondicionó sus instalaciones para que los sanjileños y turistas pudieran disfrutar del clásico Colombia-Argentina, donde dejó al equipo cafetero como el ganador. El Centro Comercial San Gil Plaza, como siempre caracterizándose por ser el epicentro del entretenimiento, en esta ocasión quisimos tener las pantallas para poder transmitir los partidos en la plazoleta de comidas, en el bar giratorio, en el cafetoplaza, los partidos de Colombia y todos los partidos de la Copa América, el día de hoy Colombia-Argentina, desde las 5 de la tarde, estamos entregando premios al instante para todos los papitos por el Día del Padre. Después de la alegría que dejó el triunfo de la tricolor, el Centro Comercial preparó para los padres un concierto musical en el bar giratorio Mionis, a cargo de la agrupación norteña Misterio y de la cantante de música popular Llana. Para el día domingo se realizó un gran bingo a partir del mediodía. Gran bingo de conmemoración del Día del Padre, vamos a tener detalles para todos ellos, el premio mayor del bingo es un millón de pesos, redimibles en cualquier establecimiento del Centro Comercial, también tenemos premios adicionales y tenemos detalles para todos los papitos, vamos a tener buffet, plato ya listo para que las personas puedan adquirir su almuerzo, sin necesidad de esperar tanto tiempo, hacerles la cordial invitación a todas las personas para que nos acompañen en estas actividades que son para todos los papitos en conmemoración de su día. Finalmente la administradora de San Gil Plaza invita a la comunidad a seguir asistiendo a los otros partidos de la Copa América y demás actividades que vienen realizando. Hacer la cordial invitación a todas las personas para que nos acompañen a la transmisión de todos los partidos de Colombia y todos los partidos de la Copa América, vamos a estar entregando premios en intermedio de cada partido, así que pueden acompañarnos en la plazoleta de comidas, bar giratorio y cafeto plaza. Gracias.